MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Recomiendo para aquellos residentes que quieran elegir plaza como médicos de familia y comunitaria, elegir el centro de Santa Magdalena de Monbuy. No es el paciente que conoces todo su entorno, conoces su situación social, su situación familiar. El poder contar con un equipo como aquel, creo que no tendría más suerte de haber podido hacer aquí la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Recomando venir aquí a Monbuy principalmente, porque es como una pequeña familia. Como que atraemos, no será como... ¡ajajajaja! Realmente a nivel formativo es muy potente, sobre todo en enfermería. Y además de nosotros es muy acollida, en un equipo que será el que después acabes haciendo el teu equipo. Lo de Monbuy me aporta muchas cosas, la cualidad docente del equipo y sobre todo la cualidad humana. Claro, yo quedo aquí, estoy más bien rodeado, fíjate que bien. Pero en general, en toda la residencia, lo que destaco yo sería la cercanía y el equipo. Desde el hospital, pues siempre que veníamos aquí al ambulatorio, nos sentíamos como en casa. Es como respirar profundo y decir, uff, estoy en casa. Con lo cual, el valorar la calidad humana es un punto clave. Me da mucha lástima irme ahora. Con lo potente que va a volver a ser este centro, con la propuesta de la ecografía, creo que le va a dar un impulso al equipo, que si bien en estos últimos años quizás estábamos más apagados. Yo sé María, el doctor Sánchez, que además de coordinador docente, es tutor y es una parte fundamental de nuestro equipo, porque siempre sabe qué decir y cómo hacerlo para conseguir mejorar y dar unión al equipo. ¿Quién quiere ser en un futuro? Pues la presencia del doctor Sánchez, doctora Pérez, ¿no? Y yo creo que ha sido el tutor que yo he necesitado. Me enseñaste mucho y yo soy lo que siempre lo voy a llevar conmigo. Yo soy María. Serás muy buen médico de familia. Tienes inquietudes, quieres saber siempre más. Eso es muy importante. Has trabajado muy bien los cuatro años de residencia. Y solo dos palabras importantes como resumen, modestia y prudencia. Pero en cualquier caso, vas a ser un muy buen médico de familia. Muchas sueldas, José. Gracias. Yo venía de una gran ciudad. De seguida dije, esta, porque la veo muy cerca de la Gran Barcelona, que es una ciudad que me encanta. Luego, cuando la señora del ministerio me abrió el mapa y vi que no estaba tan cerca. Pero a día de hoy estoy absolutamente, absolutamente pensando que la opción que tomé fue la correcta. Y estoy tremendamente agradecida a todos los compañeros del campo. No sabría ser médico sin ser tutor. Y eso intento transmitir. Espero que te quedes, que no cojas las cosas malas y que te quedes con lo bueno que hayas podido coger. Cuando yo llegué aquí, venía con miedo, con incertidumbre. Pasados los cuatro años que han volado, la verdad que me voy con otra percepción totalmente diferente de la vida. Fui como un polluelito, ¿no? Que salió del huevo, del hogar de confort. He madurado, me he convertido en una mujer más fuerte, más capaz de tomar decisiones. Ha sido súper, súper gratificante. No eres el individuo, no eres el paciente que conoces todo su entorno, conoces su situación social, su situación familiar. Cosas que en las grandes ciudades no pasan. Y eso te aporta una grandeza. Eres su referencia y eso es tremendamente bonito. Es una cosa que yo jamás había vivido en una ciudad grande. Por una parte de la comunidad. Sí, exacto. En el entorno. El médico de cabecera tiene cara y ojos. Es un plus de humanidad, sin ningún tipo de duda. De cercanía y de humanidad, muy grande. Comparar las dos cosas, siempre sumar para mí es enriquecedor. Estoy súper encantada. El marxar fuera de casa, yo creo que te hace crecer como persona. Y también el poder contar con un equipo como este durante estos cuatro años, creo que no tendría más suerte de haber podido hacer aquí la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Tutors, creo que viuen la seva feina de veritat, cuiden molt dels pacients i això al final a ells li s'agrada tant que també t'ho transmeten a tu. I crec que això és molt important. Tenir residents és una cosa que m'agrada molt. La Marta, sobretot, que són súper rialleres, súper simpàtiques. Hi ha dies que a mi em costaria d'anar a treballar i arribes i sents rialla, sents tot i com anem i tot i com treballem. Dius, jo, si no hagués sigut amb aquesta gent jove que ens esteu com animats, em sembla que ens n'hauríem ensorrat una miqueta més. I de tenir una resident com la Marta, que m'ho he passat súper bé amb tu, Marta, de veritat. És molt riallera, és molt d'anar per feina, molt espontània. Que veréis te lo dije, Marta. La sanidad pública es un bien que se ha de cuidar y la forma en que tú eso lo transmites a los pacientes es predicando con el ejemplo. Si hay personas que creen en la docencia y en la medicina de familia como mi tutora, como tú, todo el mundo que pueda formarse aquí con esos valores pues puede ser muy bueno allá donde sea y aportar tanto a todos sus pacientes y a la sociedad. En la residencia genera vínculos muy potentes. Para mí Monbuya es mi casa, es mi familia. Empecé en Monbuy de cero y he ido creciendo como profesional y como tutora y te vas generando como un puzzle de tutora con pequeñas piezas que cada residente encaja en ti y que tú pones en ellos, ¿no? En su profesión, en su día a día. Y después te vienen esos feedbacks tan maravillosos de gracias porque cuando yo visito me acuerdo de ti o cómo lo hacías. Y eso es muy grande porque piensas que hacemos más de lo que pensamos eternamente y los sabéis. Y con guantes no te puedo hablar no. No, no, no. No, no. No, no. Realmente a nivel formativo es muy potente, sobre todo en enfermería, creo que salimos súper bien formadas. Tenir residents et fa estar el día, no et pots adormir, has d'estar sempre alerta. Igualada no solo es la residencia, sino la gente que hace que la residencia sea especial. Yo entro en el ministerio sabiendo que me venía igualada, estoy muy contenta. Al mateix temps de formar-te també han d'estar bé, també volem que els quedi un bon record de l'estar d'aquí. Así que gracias a las dos porque, bueno, al final la feina que hacemos es una feina de treballar en equipo, y de valor, de todo. Gracias por la feina. A ti. Y tú eres una marxesa, que allá donde estiguis serás un equipo con mucha suerte de tenerlo. Gracias, Flora. Y tú lo digo doctor, porque, bueno, al final no es tan el que dins, sino el que demostra en el que fa. Y tú eres de estas, y me encantas. Bueno, la rebuda la vam fer amb la Montse y la Rubias, que era la que aquí tempsabas que la coordinadora va reducer, y además de por sí te notas molt acullida en un equipo que será el que después acabes fent el teu equipo, ¿no? Yo recuerdo que el primer día que em va a veure em va a fotrar una mirada a la base. Yo estuda inocente veniendo de València, de, hola, soy la nueva residente. Y em va a mirar a la base y em va a dir, hola. Y voy a pensar, Déu meu, y ahora tenéis pensado a dónde me he metido, ¿no? Pues bueno. Hola, arriba, abajo, dices, madre mía, ¿qué me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Dónde me ha metido? Hay sitios y personas, y vosotros ganáis siempre. Y venir aquí a hacer la residencia salen personas como vosotros. Entonces... ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué te hemos dado? No, 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 no. Surtí de ser, el arbolito se criaba desde chiquitico, ¿no? Para crecer y te van, no, endraçando las branques, y te van diciendo, no, por ahí no vayas, Marías, no, vendré a di no. Pues, y no sé, la verdad es que súper, súper contenta. De cara a una formación completa como mecha de la familia, tenen de todo. Y ahora traiem algo positivo en esta etapa, que es la formación ecográfica y la interiorización de la ecografía en la atención primaria. Y ahora, pues, tendremos mucha gente formada para hacer y enseñar a hacer ecografía a los futuros residentes que vinguin. Que la María ya portaba una base, es decir, la María no es mérit meva. Diguem que la meva feina aquí ha estat, d'alguna manera, doncs, fer que aquesta base continués, ¿vale?, y que no es perdés. Y el fet de guiar-la, está tu, ¿eh, María? Guiar-te. Sí, es tu. De manera de... Sí, tot i la primera vegada, la ves a veure, eh, la primera impressió. Jo, en el meu cas, Catalunya era de les primeres, perquè està al costat de València, d'on jo soc. Jo recomano vindre aquí, a Montbuy, principalment, perquè és com una petita família. Des del minut cero que entres per la porta i ens sabeu fer sentir sempre com a casa, sempre. I vindre aquí, ara, en estos moments de caos, és vindre a casa. Això ho diu molt. La capacitat d'adaptació que heu tingut els residents en aquest moment, que ningú hem viscut, dels que estem aquí en la part de la Tierra, pandèmia... Sona cero, quasi. Sona cero ha sigut brutal. Diu molt de tu. Allà on estigueu, sou una part de Montbuy. Exacte. Però és que demostreu el millor de vosaltres en els aprenentatges que heu agafat d'aquí. Jo penso que sí, que hem après molt i que se'n portem molt de Montbuy i, al final, el que som ara mateix, a nivell professional, és un gràcies a vosaltres. I, bueno, ja estarà ahí com a companya i com a amiga i el que faci falta. Bueno, doncs com som, equip. Hola. Hola, Alba. Doctora. Està ja va, no? Sí. Està ja va, no? Ja, ja 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 ja! Ja 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 jo ha dit, 8,7 отвечem a кошí. уска! Esto te rime, esto te rime, yo me he hecho un rime. Y ahora mira. Y la verdad es que ha sido un año especialmente chulo y divertido. Eres súper trabajadora. O sea, con una persona tan trabajadora es imposible no trabajar. Y entonces es verdad que nos hemos juntado ahí dos que vamos muy a piñón. Eres una persona de confianza, eso también es muy importante. O sea, si tú dices blanco es blanco y si dices negro es negro. Y eso también es bueno. Los pacientes te han adorado y eso lo sabes tú y te van a echar a faltar muchísimo. Yo creo que va a ser una experiencia inolvidable para los dos. La primaria hemos demostrado que sabemos adaptarnos, capacidad de estirarnos y de encogernos. Y eso para nosotros es un aprendizaje. Porque en el fondo tratar hipertensión, colesterol, eso ya lo sabes hacer. Si tú continúas luchando, continúas viniendo cada día pensando que las cosas que haces, las haces mejor para el paciente y para tu entorno, pues yo creo que eso es ser honesto. Y tú eres súper honesta y eso yo te lo he agradecido muchísimo. Nos hemos reído, la gente se ha reído con nosotros. Los pacientes se han reído. Todo el ambulatorio trae consulta. Y decimos, es que como que atraemos, no sé, era como ja, 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 ja. Pero nos lo hemos pasado muy bien. Me lo he pasado mucho mejor. Y deseando venir para pasártelo bien. Bueno, trabaja, obviamente trabaja. Sí, no, pero para botón una muestra o para muestra un botón, lo he dicho al revés. Estos son mis testos que los digo siempre mal. La última guardia que fue este viernes. Y es que la enfermera que teníamos se quedó con nosotros. Y estuvimos hasta las 4 de la mañana que hacíamos el paro hablando, explicando anécdotas, riendo. Yo al día siguiente estaba afónico. Calzando por ahí. Calzando por ahí. Calzando por ahí. ¿Qué dices? Y bueno, eso también te lo llevas. Cuando tú transmites a un paciente estas sensaciones, ellos lo ven. Es decir, cuando tú escuchas activamente a un paciente, cuando tú miras activamente a un paciente. La primaria es tener una profundidad de conocimientos médicos muy bien estructurada. Y después hay una parte humana de comunicación. Aprender de las personas y aprender como profesionales. Los residentes se fijan. Y yo creo que es de lo importante. Porque las habilidades técnicas y las habilidades... El protocolo, al final, lo puedes ir a buscar y cambiará dentro de 10 años. Y se lo saben mejor que nosotros, incluso. Tenemos que conocer mucho de todo para que al final no haya ninguna rama que se quede corta. Y podamos disfrutar del árbol al completo con esta relación y con esta proximidad. Todos los que están acreditados, todos los tutores, son gente con un perfil clínico muy importante, con un gran bagaje. Pero a la vez tienen esta parte psicológica y de la humanidad. Realmente aquí somos referencia para nuestra comunidad, para todo. O sea, nosotros hacemos atención al final de vida. Suturas, nosotros atendemos infartos. Muchísimas cosas que el estar en un centro, hay menor relación con el hospital y con la comunidad, lo pierdes. Sí, sí. A nos ha tocado ser el primer sitio de Cataluña con el brote de coronavirus. Y esto ha hecho que también mucha gente, mirada a nosotros y en silencio, hemos estado al máximo en protocolos, en habilidades, en ecografía, por ejemplo. Que ha sido ponerse a nivel... És que hem estat els primers de tot i hem de començar a fer el primer de tot. El primer protocol, el primer protocol de pos, el primer protocol d'ecografía, el que sí, hem estat els primers. Bueno, portem 20 anys, 20 anys que vam començar els metges de família i jo en aquell moment vaig començar a entrar a treballar aquí a Montvull i vaig conèixer la primera promoció de metges de família de la noia. Hem anat veient passar molta gent, molta gent. Quin exemple millor anar aquí a la noia, que a part que és un lloc petit i tots ens coneixem, una de la primera promoció. La promoció 99-2002, Felònia Moriana i la doctora Marta Romero. El que va fer bé en aquests moments és la coordinadora docent d'Igualada UBA, que és l'altre centre, en aquests moments també docena a la comarca de la noia. De Montvull m'emporten moltes coses. El primer és la qualitat docent de l'equip i sobretot la qualitat humana. O sigui que des del primer moment, que recordo el dia que vaig conèixer a Josep Maria, la unitat docent, però em vas dir, ah, jo em dic igual que tu per al revés. Jo vaig sentir com a casa. Això dona molta informació del que som, però s'ha vist que a Noia va a una, com que a Dodena està treballant la pandèmia a una. Llavors penso que si algú dubta si escollir una zona que no és Barcelona, que no és la gran metròpoli, aquí hi ha algú que la fa especial, que és una zona petita, que tens un hospital comarcal de referència, que et coneixen per la persona. Un hospital com un comarcal per les nostres especialitats és ideal. Quan vam començar no tenia aquest hospital de referència, senyora havíem d'anar molt lluny, els residents. Havíem d'anar a Sant Pere de Rimes. Que és un gust el poder tindre el CAP i l'hospital al mateix lloc. És un plaer haver estat aquí i formar part d'aquesta petita família. A mi el fet de tenir-la, com que és una persona molt metòdica, organitzada i sobretot responsable, m'ha facilitat molt la meva feina com a tutora. És el perfil que realment es busca. És un orgull tenir gent tan ben formada, tan professional i amb tanta qualitat humana. I és que es veu, és que es veu, que hi ha coses de l'Anna que les tens tu. Jo estic supercontenta i superagraïda per aquests dos anys amb ella. És una aprenentatxia que va i ve també, eh? Per tant, també hi ho frees molt. A més d'estar amb ella, que ella és com la persona que m'ha guiat i m'ha acompanyat durant aquest camí, també he passat amb els desprofessionals, com amb tu, que he ratat uns dies, amb les llevadores... Si veus totes les perfectives, pots arribar a entendre el teu company a vegades per què fa una cosa d'una manera i no donar-la. O veure que és difícil estar al tauler o a un magatzem, o portar-la a la presentació, a la pediatria... El teu propòsit ho faràs. Així que superorgullosos. És estimar el que fas, que això és sempre més que fer el que vols. I amb il·lusió. Bueno, que ens emocionem, eh? Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit.